La vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Su feria con su jugado Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Ahí en León Guanajuato La vida no vale nada Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que ahí me lleve el recuerdo Pero ya no verás No pases porque me muevo El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilé Consuelo de los que sufren Adoración de la gente Que el Cristo de tu montaña Del cerro del cubilé Camino de Santa Rosa La tierra de Guanajuato La tierra de Guanajuato Ahí nomás tras lo viva Se ve dolor de Zidane Yo ahí me llevo paisano Ahí es mi pueblo adorado Me llevo paisano Lo saludo Es mi pueblo adorado